¡Gracias! ...de bioagrícola y queremos darles a conocer el manejo de residuos especiales y entregarles cuáles son los que se reciclan y cuáles son los que no se deben reciclar. ¿Y cuáles residuos están contaminando nuestros baños y contaminando nuestras aguas? También están los residuos especiales, los cuales, digamos, en el caso, digamos, lo que son las mesas de noche, escritorio, cama, así como cosas así de casa, que ya no, que ya estén dañadas o algo. Es mejor no botarlas al caño, sino como que llamar allá, que ellos vienen por eso y pues sí, cada eso tiene su costo. Pero es mejor que estarlos botando por los caños. Y, por favor, no regalas su nombre. ¡Gracias! 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 Hablando sobre lo de los manejos de los residuos especiales, dándoles a saber que nosotros tenemos que sensibilizarnos de las tolas y acá mis compañeras le den. O sea, en este folletico aparecen los residuos que son reciclables y los no reciclables, para que tú apartes y puedas... Saber cuáles son los que se deben guardar y los cuales no se deben. ¿Aquí también? A propósito, oye, profesor, que ya habiendo la cantidad de basura que botan arriba, de plásticos... A eso nos referimos. Hicimos un oficio y lo entregamos a la Junta de Acción Humoral para que la llevara al medio ambiente. Estamos esperando las cosas. Esto... Acá podemos ver los residuos especiales. Son como los que nos hablaban. Los cambios botan lo que son las mesas de noche, los escritorios, la cama... Cosas de la casa. Eso... Eso se puede arreglar, ya que Diagrícola tiene... Tiene números y se puede... Se puede marcar allá. Ellos vienen por ello, lo recogen. Sí, sí. Pero eso tiene su costo. Claro. Pero es mejor que estarlo buscando. Sí. 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 Me hace un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. ¿Es Caño Seco? Es San Pablo. Todavía. Caño Seco. Caño Seco. ¡Gracias! ¡Cuidemos el caño! 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 ¡Aplausos! ¡Cuidemos el caño! 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 ¡Cuidemos el caño!